¡Venga, si ganamos estamos en oro 1 ya! Vamos a intentar ganar este Nos ayudas a sobrepasar muchos problemas que puedo llegar a tener Eres un grande Simplemente gracias Nada, vosotros chicos, siempre por el apoyo en todos lados Y te voy a dedicar este gol a ti, hombre Te lo dedico ¡No! Es 100 que venía solo por el medio, nen Nos vamos con es 100 Es 100 Bien, defendí De verdad que tengo una suerte yo Vamos a por el gol No te la quitas a la Río Ferdinand ¡Río Ferdinand! ¡Ahí está! Minuto 40 y 50 mil Cuidado, 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 cuidado Problema Sidor Fuera de juego, dime que es fuera de juego Cómo le ha cagado el rival, eh Cómo le ha cagado el rival ahí Presión intensa tiene puesta ahora Mirad cómo vienen todos los rivales Y salimos de la presión Así Así ¡Ay, por favor! Y la tapa, Marcelo Me pica el ojo Me está picando el ojo mucho Me pica el ojo Qué suerte tienes, amigo Me pica el ojo ¡Ay, chicos! Dar un pase bien ¡Qué jugar, chicos! ¡Qué jugar! Y mira ahora, mira, mira, mira Claro ¡Bua! ¡Ay, qué jugar! Fíjate si sale eso, eh Toma Y boom Madre mía Muy bien Ahí está Bien movido el portero, eh Buena defensa ¿Para qué? Para esto, chicos La defensa había sido perfecta Pues se le lleva el rebote Es que todos los goles son una mierda, tío Espérate, espérate Es que acabo de decir Que voy 2-0 Que es poco Y ya me ha marcado Es que no puedo hablar Concéntrate, tío No la cagues otra vez Que ibas ganando 2-0 Antes y has perdido un partido No lo digas Porque eres gafo Y va a pasar ahora No, Mario Te va a empatar Y te va a ganar Le dan el tacón, chicos A mi jugador Es que yo Eso ya es Es mala suerte Le ha dado el talón A mi jugador Y se le va el balón Porque no controla Porque el juego No le apetece Gol Gol Estas cosas Estas cosas A mi me repatean, chicos Yo le doy un paso a Neymar Y en vez de cogerla Hace esa mierda Pues porque el juego Se ha bugueado o algo Con su pie Se le ha bugueado el pie Se le ha bugueado el pie Bueno Como se viene Pero como se viene Te rean Iba a 2-0 tranquilísimamente, tranquilísimamente, tranquilísimamente. Pero esa... ¡Vamos! 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 Ahí ya le da el botón. Antes de recibir... Ya veis la movida que saque el Sarah Cruz, ¿verdad? Ahí está. Quiero pasar a... No la ha pasado. No la ha pasado. Entonces justo la pierde... Gol. Yo... Las cosas que os digo... Ahí se ha podido ver. O sea, ahí se ha podido ver que le da el botón y os he dicho... Quería darle el pase a Neymar... Para ser... No se le ha pasado. Pues no se le ha pasado, chicos. Íbamos 2-0 ganando. Íbamos 2-0 ganando. Yo os enseño los goles por si os pensáis que yo me lo estaba inventando. O diréis... No, si no le has dado el botón. ¿Habéis visto que le he dado el botón, no? Para... Yo que sé, para que lo veáis, tronco. Yo que sé.